Victoria te canta Manuel Canela Y el zurdo Flores De la mano del señor de Lure Once muchachos salen a ganar Porque en su pecho llevan los colores De la victoria Se sienten pasos en el arco deportivo municipal Atención para cobrar pelea Acá está Pérez Métal centro pasado pelea Es la victoria De la calle Junín Ya en la tribuna Corea en su nombre Vamos victoria Vamos a ganar Y los muchachos con esa bicardía Le meten cuatro al equipo rival Carlos González Y los muchachos con esa bicardía Le meten cuatro al equipo rival Victoria soy de corazón Victoria soy de corazón Victoria soy de Ica y del Perú Victoria soy de Ica y del Perú Yonatan Saúñez para poner el segundo Carlos Caraza va a pirátil ¡Gol! 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 Y ya está Pero parece que es Caraza Saqué hasta acá La victoria Un equipo sin par Es el tejano De un poliqueño Es la victoria De la calle Junín Y a las tribunas Corea en su nombre Vamos muchachos Vamos a ganar Y los muchachos con esa bicardía Le meten cuatro al equipo rival Y los muchachos con esa bicardía Le meten cuatro al equipo rival Victoria soy de Ica y del Perú Guadalpó Que le por mi historia de Ica Cadaições Arribioni Alãz El mejor Victoria soy de Ica y del Perú Victoria soy de Ica y del Perú Cada De victoria El equipo campeón De victoria De Ica y del Perú Gracias.